Al parecer no sirvió nada Todo lo que hice yo por ti se quedó en la nada Todo quedó en la nada Y sabrá Dios Si te despiertas sola y triste cada mañana Te pasa por villana Que tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Estoy acostumbrado, baby, a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la muerte Pero que tengas buena suerte Cada día que pasa yo me hago más fuerte Estoy acostumbrado, baby, a no tenerte Antes de estar contigo prefiero la muerte Pero tú tan mal acostumbrada Conmigo tú lo tenías, tocó en escena Y ahora quieres volver como si no pasa nada Pero si pasa Tú me rompiste el corazón y te me fui Te abrí la casa Y ahora que no tienes nada